Mi nombre es Itlali Juárez, soy endocrinóloga, trabajo para la Alianza por parte de Beringer, llevo toda la parte de asuntos médicos de diabetes. Como les comentaba, yo tengo 10 años tratando diabetes y cuando entré a la industria, entré porque desde el inicio me dieron una molécula que se llama enfernofocina, que para mí hasta ahora, mientras más la descubro, más me enamoro por los beneficios que tiene. Como hemos comentado durante todo este lanzamiento de la prensa, no solamente reduce la glucosa, no solamente tiene y mejora el control de los pacientes con diabetes. Ahora estamos tratando de ir más allá del control de la diabetes y tener un efecto benéfico desde el inicio. No esperar 20 años para poder ver una reducción en las complicaciones macrovasculares como su infarto. Este medicamento demostró en su estudio de seguridad cardiovascular que desde los primeros 3 meses hay un beneficio inmediato en tomar este medicamento. Hay una reducción de la mortalidad cardiovascular que no se había visto nunca. De hecho, el día que se presentó en el Congreso, todo el mundo, todos los médicos que estaban presentes se pararon a aplaudir porque era la primera vez que veíamos un antidiabético oral que no solo controlaba la glucosa, sino aportaba beneficios importantes para el paciente con diabetes. La reducción de mortalidad cardiovascular es un parte de aguas en el tratamiento. El 70% de los pacientes mueren por enfermedades cardiovasculares, tienen obesidad y tienen un medicamento. Que no solo controla la glucosa, se puede combinar con otros antidiabéticos, incluyendo insulina, disminuye la muerte cardiovascular en el paciente indicado, también ayuda a que no suban de peso, bajan de peso.